Doy gracias a mi Dios, doy gracias a mis hijos y doy gracias a todos los que me apoyan en la página YouTube de Casa Musical Novedades y sigan suscribiéndose, gracias. Música Sabes que penas no tengo, pero yo me estoy muriendo Si tú no estás a mi lado, mi vida se va acabando Si tú no estás a mi lado, mi vida se va acabando Música Quiero olvidar esta pena, y calmar mi sufrimiento Quiero olvidar esta pena, y calmar mi sufrimiento Nérica dime si puedo, tenerte junto a mi lado Nérica dime si puedo, tenerte junto a mi lado Quiero alcanzar las estrellas, para poner a tus plantas Quiero alcanzar las estrellas, para poner a tus plantas Por lo mucho que te quiero, hasta mi vida lo diera Por lo mucho que te quiero, hasta mi vida lo diera Música Quiero olvidar esta pena, y calmar mi sufrimiento Quiero olvidar esta pena, y calmar mi sufrimiento Nérica dime si puedo, tenerte junto a mi lado Nérica dime si puedo, tenerte junto a mi lado Nérica dime si puedo, tenerte junto a mi lado Nérica dime si puedo, tenerte junto a mi lado Nérica dime si puedo, tenerte junto a mi lado